Buenos días, familia Spenglish. El día de hoy les voy a estar compartiendo mi rutina de mañana con mi bebito. Mi día empieza a las 6.26 de la mañana y voy a empezar tomando mi café. Aquí les estoy enseñando mi taza que es esta de San Valentín que dice Kiss me, I'm caffeinated. Y voy a estar usando mi café o tomando mi café favorito de Dunkin' Donuts, el French Vanilla. Es mi favorito, me encanta, no es tan fuerte. Yo casi nunca tomo café, es varias veces que tomo café, pero ahora que tengo Matías tomo más. Y cuando yo estoy haciendo el café, Matías está en su andarivel, en su walk. Esta mañana quiso estar en su andarivel y nos esperamos hasta las 6.45 que es cuando ya levanto a las niñas para la escuela. Y Matías siempre va conmigo al cuarto y lo siento en la cama, así con sus hermanas. Matías le gusta ver todo lo que hacemos. Ya que tengo a las niñas alistadas, lo cambio a él porque él va conmigo a dejarlas. Entonces aquí lo estoy cambiando de ropa que ahora ya se me está haciendo más difícil porque se me mueve mucho y no me deja cambiarlo. Pero sí, aquí lo estoy cambiando de ropa. Esta mañana iba a salir a hacer un mandado, entonces le tuve que preparar su leche. Y aquí les estoy enseñando todo lo que ocupo. Y también le tuve que empezar a empacar su pañalera. Esta es una de las pañaleras que tiene Matías. Me encanta. Esta se la compré en Amazon. Si ustedes están interesadas en este tiburoncito, les voy a dejar el link abajo. Esta es súper barata y súper cute. Y aquí les estoy enseñando todo lo que yo meto en la pañalera. No es mucho porque la pañalera es como una mochilita y no alcanza muchas cosas, pero alcanza todo lo necesario para ir rapidito a la tienda. Y si uno tiene un problema, tiene todo ahí. Ya que todos estamos listos, son como las 7.45 cuando tengo que ir a dejar a las niñas. Y como les dije, tuve que hacer un mandado, entonces Matías fue conmigo. Siempre va conmigo a dejarlas. Entonces aquí lo estoy subiendo y me ven moviendo el asiento del carro porque la barba maneja muy para atrás y yo no alcanzo. Entonces tengo que moverlo cada mañana para poder manejar y para poder meter a Matías. Y mírenlo ahí, quedan no viendo la cámara. Aquí también la Spanglish ven a Matías llorando porque estamos saliendo de la tienda. Y ya estaba, ya quería su biberón, su lechita. Y aquí ustedes me ven poniéndole la bolcha. Es que él todavía no agarra su baby bien. A las 9 y media habíamos ya llegado a la casa y ya le tocaba comer un poquito de Gerber. Yo le mezcleo su Gerber con un poquito de esta Old Meal Baby Cereal. Le empiezo, no le doy tanta comida de bebé, pero ya ahorita que ya se está poniendo más rana ya le estoy empezando a dar más y más. Entonces sí. Y miren, estaba llorando. Esta es mi realidad. Así llora Matías. Porque tenía hambre. Miren mi cara. Es mi realidad. Entonces aquí le estoy dando de comer y les digo que casi no comió, no quería comer. Pero comí un poquito. Aquí estaba tratando de ver sus videos, por eso estoy atrasada porque Matías no me deja. Estaba viendo, quería ver unos videos para apoyarlas, pero no me deja Matías. Y aquí como a las 10 y 45 le hice otro biberón y ya le tocaba su nap, su siesta. Y aquí lo ven que ya se está durmiendo. Y así son mis mañanas, familia Spenglish. Casi todos los días, de lunes a viernes, así son mis mañanas con Matías. Amo a las que les gustó este videíto de mi rutina de mañana con mi bebé. Muchas gracias por ver. No se olviden de suscribirse, comentar y darle un like a este video.